Los 7 días de la creación Estamos estudiando la tercera parte del concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heine. Iniciamos el capítulo 16, Desarrollo Futuro e Iniciación, con la sección Los 7 días de la creación. Vamos a ver el tránsito de la evolución de la conciencia del Espíritu Virginal a través del tiempo y del espacio. El espacio es el ambiente o escenario donde se desarrolló, se está desarrollando y se desarrollará ese tránsito. Es una jerarquía de 7 niveles de Espíritu Materia o Materia-Espíritu. El tiempo comprende 7 periodos de manifestación u objetivación, denominados días cósmicos, con sus correspondientes periodos de inmanifestación o subjetivación, llamados noches cósmicas, donde se realiza la digestión o asimilación de las experiencias vividas durante los días cósmicos. En referencia a estos 7 días cósmicos, el maestro Rosacruz, Max Heindel, tituló la sección Los 7 días de la creación. Pero la esencia, el meollo, la médula, es el fruto, es el resultado que se logró, se está logrando, y se logrará durante el transcurso de estos periodos de tiempo. Este resultado es una jerarquía de 7 niveles de conciencia, desde el más preliminar hasta el más profundo, complejo y abstracto, desde la inocencia de nuestra propia divinidad, hasta el educimiento de la máxima divinidad posible al final de estos 7 días y 7 noches cósmicas. Desde la mayor posibilidad en latencia, hasta la mayor actualización o manifestación a condición operante, consciente y voluntaria, expresada como poderes o facultades. La expresión de esos poderes o facultades está estrechamente interrelacionada con los grados de iniciación, los periodos cósmicos y los diferentes estados de conciencia. Esa interrelación de estos tres factores, periodos cósmicos, estados de conciencia y grados de iniciación, es la que debemos tener siempre presente en esta exposición. En los capítulos anteriores del concepto Rosacruz del Cosmos, habíamos visto que el espíritu virginal, para iniciar su proceso evolutivo de conciencia, se inmerge a través del mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida, la región del pensamiento abstracto y la región del pensamiento concreto. Lo realiza en un ciclo a través de siete globos de creciente densidad, globo A, globo B, globo C, hasta llegar a la máxima densidad en el globo D, para de nuevo emprender un proceso inverso de su utilización en los globos E, F y G. Este proceso lo repite siete veces, o efectúa siete revoluciones. El conjunto de toda esa actividad se denomina primer día cósmico o periodo de Saturno. Al final del periodo de Saturno, lo que se adquirió fue la obtención de una conciencia correspondiente a la de trance profundo. En seguida tuvo lugar un periodo de asimilación o subjetivación llamado noche cósmica, que abarca un tiempo de igual duración al día cósmico. Sigue el espíritu virginal en su proceso de objetivación a través de los diferentes planos del espíritu materia, en el mundo del espíritu de vida, la región del pensamiento abstracto, la región del pensamiento concreto y el mundo del deseo. Realiza un recorrido análogo al anterior a través de siete globos de creciente densidad. Globo A, globo B, globo C, hasta llegar a la máxima densidad en el globo D, para de nuevo emprender un proceso inverso de su utilización en los globos E, F y G. Este proceso lo efectúa en siete revoluciones. Este segundo día cósmico recibe el nombre de periodo solar. Se obtuvo como resultado una conciencia de sueño sin imágenes. Se llevó a cabo la tarea de digestión de las experiencias del periodo solar o noche cósmica del periodo solar. Continuó el desarrollo de la coagulación y se realizó en el ambiente de la región del pensamiento abstracto, la región del pensamiento concreto, el mundo del deseo y la región etérica. Recibiendo este tercer día cósmico la nomenclatura de periodo lunar. Como culminación de la labor que se realizó en ese nuevo ambiente, se obtuvo un tipo de conciencia pictórica interna involuntaria o de sueño con imágenes involuntarias. Se ejecutó el procedimiento de asimilación de las experiencias del periodo lunar o su noche cósmica correspondiente. Avanzó el proceso de cristalización en la materia espíritu y nos encontramos con nuestro actual ambiente de evolución. La región del pensamiento concreto, el mundo emocional, la región etérica y la región química del mundo físico. Este, nuestro actual cuarto día cósmico, recibe la nominación de periodo terrestre y está dividido en dos mitades. La primera mitad, denominada de Marte y según nos enseña el iniciado Ragosini, encarna el sentido emocional de nuestra propia naturaleza. Hacia el final de esa primera mitad se logró una conciencia objetiva diferenciada. La segunda mitad se denomina Mercurial o de Mercurio, porque corresponde a una mayor inteligencia o encarna el sentido intelectual de nuestra naturaleza. En la segunda mitad, en la que ahora estamos trabajando, se está desarrollando una conciencia intelectual. Cuando termine el periodo terrestre, se realizará la asimilación, digestión o subjetivación que le corresponderá o noche cósmica del periodo terrestre. Habiendo llegado al nadir de la materialidad en nuestro actual periodo terrestre, le sucederá una condición de inicio de retorno a la sutilidad. El nuevo escenario será análogo a las condiciones del periodo lunar, abarcando la región etérica, el mundo emocional, la región del pensamiento concreto y la región del pensamiento abstracto. Este quinto día cósmico se nombra periodo de Júpiter y corresponde a una conciencia pictórica voluntaria. También se le asigna la expresión de pictórica consciente de sí. Igualmente se puede describir como un estado conscientivo correspondiente a una imaginación consciente. En el periodo lunar, las imágenes eran involuntarias. Llegaban al interior del ser humano, pero él no tenía la capacidad de generar imágenes desde el interior de sí mismo. En el periodo de Júpiter, la situación será diferente y el ser en evolución será capaz de generar imágenes conscientemente desde el centro de su ser. Nos dice nuestro maestro Israel Roja Romero, iniciado Ragozini, en el tomo tercero de las conferencias esotéricas sobre el concepto Rosacruz del Cosmos, que si alguien ve una imagen que quiere comprender y medita místicamente, ya empieza a abrirse campo hacia el periodo de Júpiter donde hay una conciencia pictórica. Pero no es que esté o que haya penetrado en el periodo de Júpiter, sino que empieza a abrirse campo hacia el periodo de Júpiter. Nos enseña el maestro Rosacruz Max Heindel que nuestros pensamientos y ideas actuales nos parecen confusos e irreales y en consecuencia hablamos de ellos como si fueran solo un pasatiempo. Los pensamientos actuales tienen no obstante una evolución ante ellos, están destinados a convertirse en tan reales, claros y tangibles como cualquiera de los objetos del mundo externo que ahora percibimos por intermedio de nuestros sentidos. Actualmente cuando pensamos en un cuadro o en un color, el cuadro o color representado ante nosotros por la conciencia interna no es sino oscuro y sombrío comparado con el objeto en que pensábamos. En el periodo de Júpiter se producirá un cambio marcado en ese aspecto, entonces las imágenes internas ensoñativas del periodo lunar volverán, pero estarán sujetas a la voluntad del pensador y no serán simples reproducciones de los objetos exteriores. Así que habrá una combinación de las imágenes del periodo lunar y de los pensamientos e ideas desarrolladas conscientemente durante el periodo terrestre. Esto es, que será una conciencia pictórica de sí. Cuando un ser humano del periodo de Júpiter diga azul o diga el nombre de un objeto, se presentará a su visión interna una reproducción exacta y clara del tono particular de azul en que esté pensando, o del objeto en que se esté pensando, cuya reproducción será también visible para el interlocutor. No habrá malentendido alguno en cuanto a lo que se quiere significar por las palabras emitidas. Nos dice textualmente el maestro Max Heindel que los pensamientos e ideas serán visibles y vivos. Por lo tanto, la adulación y la hipocresía quedarán completamente eliminadas. Los seres humanos se verán exactamente como son. Habrá buenos y malos. Pero esas dos cualidades no se encontrarán mezcladas en la misma persona. Habrá seres humanos perfectamente buenos o perfectamente malvados. El iniciado Ragocini nos enseña que hay dos palabras claves para comprender esta temática del bien y del mal. Egotismo y altruismo. Y añade, la raíz del mal está en el egotismo del ser humano. Y el maestro Lippiter nos enseña que el egotismo es la intensificación de la personalidad. Parafraseando al iniciado Ragocini manifestamos que la raíz del bien está en el altruismo del ser humano. Semejantemente, parafraseando al maestro Lippiter decimos que el altruismo es la intensificación de la individualidad de la parte espiritual y divina del ser humano. El altruismo es el camino de la cristificación. Nos instruye el iniciado Ragocini que el altruismo en sentimiento, en pensamiento, en palabra y en obra es el camino de la superación espiritual. Nos enseña el maestro que sólo hay una llave para ir abriendo los mundos y es la estética en el mundo de los fenómenos Después de la noche cósmica del periodo de Júpiter se continuará la evolución en el escenario o en el ambiente del mundo del espíritu de vida, la región del pensamiento abstracto, la región del pensamiento concreto y el mundo del deseo. A este día cósmico se le denomina periodo de Venus. Al final del periodo de Venus, la conciencia que se obtendrá es una sensibilidad consciente. Nos alecciona nuestro maestro que cuando el ser en evolución entre en el periodo de Venus, lo que la persona elabore en su mundo interno se verificará en el mundo objetivo. Pero también se habla del tipo de conciencia de Venus como una conciencia creadora, entre comillas, entendiendo la palabra creadora, entre comillas, en la forma convencional. El periodo de Venus tendrá su proceso de asimilación o digestión o noche cósmica. Vendrá el séptimo día de manifestación o periodo de vulcano, cuyo escenario será el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida, la región del pensamiento abstracto y la región del pensamiento concreto. El tipo de conciencia que se educirá es una conciencia totalmente consciente de su propia divinidad. Una conciencia cósmica con C, una conciencia de nuestro sistema solar. Nos enseñó el maestro que el mundo de vulcano es el de los grandes adectos. Es el mundo en que ellos pueden crear semillas o lo que quieran, o destruir también, pero tienen tanta evolución que jamás destruirán, pero lo harían si el egotismo de la humanidad fuera tan grave que ellos preferirían destruir el trabajo del Logos concerniente a un planeta, en este caso, la Tierra. Estos son los siete días cósmicos, o los llamados siete días de la creación, que corresponden al desarrollo evolutivo de la conciencia de los espíritus virginales, desde el estado de trance profundo hasta el estado de la conciencia totalmente consciente de su propia divinidad. Son los estados evolutivos a través de los cuales ha transitado, está transitando y transitará el espíritu virginal. Hay un tema estrechamente relacionado con los estados de conciencia que se adquieren al final de cada periodo o día de manifestación y es la Iniciación. ¿Qué es la Iniciación? Es una radical transformación desde lo íntimo del ser, una expansión de conciencia en los mundos internos acompañada de poderes espirituales. Es la adquisición anticipada en el tiempo por esfuerzo propio y mérito individual de los correspondientes futuros estados de conciencia que poseerá parte de la humanidad al finalizar cada periodo de evolución. Nos enseña el Maestro Ragossini que la Iniciación no es conocer intelectualmente las cosas, es penetrar en los mundos, es penetrar en los niveles de la materia, de la energía y de la conciencia, penetrar desprendido del cuerpo denso, voluntaria y conscientemente. Eso es la Iniciación. Ni los sueños ni las fantasías de la mente son iniciaciones. Es la penetración voluntaria en cada uno de los niveles de conciencia. Hemos estudiado en los capítulos precedentes del concepto Rosacruz del Cosmos que el primer globo, el globo A y la primera revolución de cada periodo corresponden a una recapitulación del periodo de Saturno, que el globo B o segundo globo y la segunda revolución son una recapitulación del periodo solar. Por lo tanto, el tercer globo o globo C y la tercera revolución de cualquier periodo están relacionadas con la recapitulación del periodo lunar. Porque precisamente en este globo y en esta revolución es donde se inicia con propiedad el trabajo del periodo lunar. Con el surgimiento de la imagen en el tercer globo, en la tercera revolución del tercer periodo o periodo lunar, se obtuvo el primer resplandor, el primer destello, el primer vislumbre de la conciencia de vigilia. La transformación de esa conciencia imaginativa, involuntaria, del periodo lunar a la conciencia plena de vigilia, donde los demás seres y los objetos los observamos fuera de nosotros, distintos y definidos, se efectuó muy lentamente. Nos dice el iniciado Max Heindel, con una lentitud proporcional a su magnitud, desde la permanencia en el globo C de la tercera revolución del periodo lunar hasta la última parte de la época atlante. Se necesitaron trece iniciaciones para que el espíritu virginal hiciera su tránsito desde el estado análogo a la conciencia del reino animal o conciencia de sueño con imágenes del periodo lunar, al estado de conciencia de vigilia objetiva hasta llegar el momento mismo de la individualización en que se convirtió realmente en un ser humano. Esa situación fue la que señalamos en la línea del tiempo de la época atlante cuando alcanzó la conciencia de vigilia objetiva, la plena visión y percepción del mundo físico. Simultáneamente, cuando el átomo cimiente del cuerpo mental se compenetró con su punto correspondiente del cuerpo vital y del cuerpo físico en el entrecejo en el hueso etmoides. Y a partir de ese suceso, nos dice el señor Max Heindel, el sendero de la iniciación para el ser humano quedó abierto desde los albores de la mitad mercurial del periodo terrestre. Desde ese momento existe la posibilidad de obtener las nueve iniciaciones menores. Hacia la finalización de la segunda mitad del periodo terrestre existe la posibilidad de obtener la primera iniciación mayor. También corresponde al momento en que un ser humano haya desarrollado su mente al máximo grado posible y ha aprendido todas las lecciones susceptibles de aprender en el periodo terrestre. En el momento actual nos encontramos en la tercera y media revolución del periodo terrestre. Esto está indicado exactamente por el punto negro en el globo D. Nos hace falta, por lo tanto, media revolución para completar la cuarta revolución del periodo terrestre. Nos enseña también el señor Max Heindel en el concepto Rosacruz del cosmos que las tres últimas revoluciones corresponden a las nueve iniciaciones menores. Esas tres revoluciones están aquí señalizadas en color azul. Esas nueve iniciaciones menores las habrá obtenido una parte de la humanidad cuando llegue a la mitad de la última revolución del periodo terrestre indicada por el punto negro en el globo D. Al finalizar la segunda mitad de la última revolución del periodo terrestre, una parte de la humanidad logrará el estado de conciencia correspondiente a la primera iniciación mayor. Al final del periodo de Júpiter se obtendrá la segunda iniciación mayor correspondiente al grado de evolución de una conciencia de imaginación consciente. En la segunda iniciación mayor en el periodo de Júpiter, el ego adquirirá el poder de emanar formas de vida análogas a nuestro actual reino vegetal con capacidad de crecimiento. En la finalización del periodo de Venus o en la adquisición de la tercera iniciación mayor se obtiene la conciencia equivalente a una sensibilidad consciente o a una conciencia creadora entre comillas. En la tercera iniciación mayor o en el periodo de Venus adquirirá la capacidad de generar o emanar formas de vida análogas a la vida del reino animal con capacidad de sensación movimiento, sentimiento y pensamiento. Al final de la cuarta iniciación mayor o a la finalización del periodo de Vulcano adquirirá la capacidad de generar o emanar formas de vida análogas a la vida del reino humano con la capacidad de crecimiento, movimiento, sentimiento y pensamiento. Estas nueve iniciaciones menores más las cuatro iniciaciones mayores hacen un total de trece iniciaciones. Desde el primer vislumbre de imagen o de conciencia análoga al estado de conciencia de nuestro reino animal hasta la culminación de la autosensoconsciente divinidad del espíritu virginal es un proceso que abarca un total de veintisiete iniciaciones. Empezaremos por ver en detalle las nueve iniciaciones menores. Esta imagen muestra el ambiente en donde se desarrollan las nueve iniciaciones menores. En la primera iniciación menor, el ego, centro de conciencia, ve el trabajo del mundo vital en relación con el cuerpo físico. En la segunda iniciación menor, el ego, centro de conciencia, asimila y ve el trabajo del mundo vital propiamente dicho. La tercera iniciación menor trata del trabajo del mundo vital en relación con el mundo del deseo. Estas tres iniciaciones menores conforman la primera gran iniciación menor, equivalente a un iniciado de primer grado que en el budismo esotérico se conoce con el nombre de Srotapati. Srotapati es un término sánscrito que significa literalmente el que ha entrado en la corriente, el que ha entrado en el sendero de las iniciaciones, en el sendero que conduce a la plenitud espiritual. El ego de un iniciado de primer grado o Srotapati entra y sale consciente y voluntariamente del cuerpo denso. Desde el mundo astral ve todo el trabajo del cuerpo vital, trae todo el fruto de esa experiencia a su vigilia consciente. La cuarta iniciación menor trata de la relación del mundo emocional con el mundo vital. La quinta iniciación menor trata lo relacionado esencialmente con el mundo emocional. La sexta iniciación menor la relación del mundo emocional con el mundo mental. Esta cuarta, quinta y sexta iniciación menor conforman una segunda gran iniciación menor que corresponde a un iniciado de segundo grado que recibe la denominación de Sacridagamín en la filosofía esotérica budista. La significación de Sacridagamín es el que debe renacer una vez más en el mundo del deseo. La séptima iniciación menor es la relación del mundo mental con el mundo emocional. La octava iniciación menor versa o trata propiamente del mundo mental en sí mismo. La novena iniciación menor es sobre la relación del mundo mental con el mundo imaginal. Esta séptima, octava y novena iniciación conforman una tercera gran iniciación menor o primera fase de la iniciación de un Anagamín o iniciado de tercer grado. La palabra sánscrita Anagamín significa el que no vuelve porque se espera de él que en aquella misma vida terrena reciba la próxima iniciación. También significa el que ya no debe renacer más en el mundo del deseo. A continuación vienen las iniciaciones mayores. La primera iniciación mayor es la penetración voluntaria en el mundo imaginal o mundo del espíritu humano o región del pensamiento abstracto. Y esa es la segunda fase de un iniciado de tercer grado o Anagamín. Con la primera iniciación mayor se adquiere la capacidad de viajar en el espíritu humano como instrumento o vehículo al centro de nuestro planeta o al centro de nuestra madre tierra. La segunda iniciación mayor consiste en la penetración voluntaria y consciente en el mundo del espíritu de vida. Desde el mundo del espíritu divino el ser ve todo el trabajo del espíritu de vida. El iniciado de cuarto grado, Arhat, siente intensamente en su ser interno la unidad de la vida. El significado del término sánscrito de Arhat es el digno, el venerable, el que merece honores divinos. La tercera iniciación mayor es la penetración consciente y voluntaria en el mundo del espíritu divino. Desde el mundo del espíritu virginal ve todo el trabajo del espíritu divino. El iniciado de quinto grado, adecto, teniendo como instrumento el espíritu de vida, logra la capacidad de poder viajar a otros planetas dentro de nuestro sistema solar. La expresión adecto es occidental y a veces se utiliza de manera genérica para hacer referencia a los iniciados del quinto grado en adelante. El término budista para adecto es Aseka, cuya significación es aquel que no tiene ya que aprender nada más. Hacemos la aclaración de que no tiene nada más que aprender, solo, única y exclusivamente, en referencia al periodo terrestre. En el budismo esotérico, el iniciado de sexto grado recibe el título de Chohan. Chohan es una palabra de origen tibetano cuya significación es señor o jefe. El Chohan, teniendo como instrumento al espíritu divino, tiene la capacidad de poder viajar a otros sistemas solares. El iniciado de séptimo grado, Chaverón, ha logrado unificar su conciencia con la conciencia del logo solar. Chaverón significa gran santo o avatar. Nos enseñó en el tercer tomo de las conferencias esotéricas, nuestro maestro, que la cuarta iniciación mayor es la unificación total del espíritu virginal con la conciencia del logo solar y nos dijo textualmente lo que se llamaría el espíritu de Vulcano. Un Chaverón, en el oficio de Manú, se convierte en el prototipo de una raza raíz. Se constituye también en el superior del Chohan del primer rayo o el rayo de la voluntad. Un Chaverón, en la función de Bodhisattva, se constituye en el superior del Chohan del segundo rayo o rayo del amor cósmico y universal. También es el instructor espiritual del mundo. Un Chaverón, en el cargo de Mahachohan, se constituye en el gran señor de los Chohanes de los cinco rayos de la sabiduría, la armonía, la ciencia, la devoción y la acción. Aquí tenemos las trece iniciaciones. Las nueve iniciaciones menores señalizadas con las flechas de color negro. Las cuatro iniciaciones mayores señalizadas con las flechas de color dorado. Todo el conjunto, a su vez, conforma siete grandes iniciaciones. Tres grandes iniciaciones menores y cuatro iniciaciones mayores. Resumiendo rápidamente, tenemos. La iniciación de primer grado es cuando el ego entra y sale, consciente y voluntariamente, del cuerpo denso. Desde el mundo astral ve todo el trabajo del cuerpo vital. Trae todo el fruto de esta experiencia a su vigilia consciente. El iniciado de segundo grado, desde el mundo mental, ve todo el trabajo del cuerpo astral. En la primera fase, de la gran iniciación menor de tercer grado, desde el mundo del espíritu de vida, ve todo el trabajo de la mente concreta. Y en la segunda fase, de un iniciado de tercer grado, o primera iniciación mayor, desde el mundo del espíritu de vida, ve todo el trabajo del espíritu humano. En la segunda iniciación mayor, que equivale a un iniciado de cuarto grado, desde el mundo del espíritu divino, ve todo el trabajo del espíritu de vida. En la tercera iniciación mayor, que equivale a un iniciado de quinto grado, desde el mundo del espíritu virginal, ve todo el trabajo del espíritu divino. Un iniciado de sexto grado, desde el mundo del logo solar, ve todo el trabajo del espíritu virginal. Y un iniciado de séptimo grado, ha logrado la unificación total de su conciencia con la conciencia del logo solar. Aquí tenemos un resumen de los poderes adquiridos en cada grado de iniciación. El iniciado de primer grado, Srotapati, tiene el poder de viajar astralmente. Este iniciado de primer grado, tiene el poder de visitar las tres primeras capas, desde la más exterior hacia lo interior de la tierra. El iniciado de segundo grado, Sacridagamín, tiene la capacidad de ver el aura de las personas. Y tiene el poder de visitar las siguientes tres capas de la tierra, o sea, la cuarta, la quinta y la sexta. El iniciado de tercer grado, Anagamín, en la primera fase de su iniciación, tiene la capacidad de leer el pensamiento. Este iniciado, en la primera fase de su iniciación, tiene el poder de visitar el séptimo, el octavo y el noveno estrato de la tierra. El iniciado de tercer grado, Anagamín, en la segunda fase, ve las imaginaciones ajenas. En su segunda fase, que corresponde a la primera iniciación mayor, adquiere la capacidad de visitar el centro o el corazón de nuestro planeta, de nuestra madre tierra. El iniciado de cuarto grado, Arhat, siente intensamente en su ser interno la unidad de la vida. El iniciado de quinto grado, Adecto, teniendo como instrumento el espíritu de vida, logra la capacidad de viajar a otros planetas dentro de nuestro sistema solar. El iniciado de sexto grado, Chohan, teniendo como instrumento al espíritu divino, tiene la capacidad de poder viajar a otros sistemas solares. Esta gráfica nos sirve para comprender la relación entre los grados de iniciación y los periodos evolutivos o días cósmicos o los llamados siete días de la creación. El Adecto ya aprendió todas las lecciones correspondientes al periodo terrestre. Ya nada más puede aprender con relación a este periodo. Por eso su conciencia actúa en el periodo de Júpiter. El Chohan ya terminó su aprendizaje correspondiente al periodo de Júpiter y actúa en el periodo de Venus. Esto nos confirma que la sensibilidad y la conciencia del Chohan Jesús, el Cristificado, jefe del sexto rayo, el rayo de la devoción, corresponde al periodo de Venus. El Chaverón o iniciado de séptimo grado, terminó la evolución correspondiente al periodo de Venus y actúa en el periodo de Vulcano que es la unificación con el Logos Solar. El Maestro Lidwiter en su libro Los Maestros y el Sendero nos enseña tres hechos de singular trascendencia que nos permiten comprender cómo es la interacción entre los diferentes mundos o planos y los grados de la iniciación. Nos comenta el Maestro Lidwiter que un iniciado de segundo grado posee absoluto dominio de la conciencia astral o de la conciencia correspondiente al mundo emocional mientras actúa en el plano físico y durante el sueño puede actuar en el plano mental porque la conciencia del ser humano separado de su cuerpo físico es siempre un grado superior a la dominante mientras está bajo el peso del cuerpo carnal. Nos dice igualmente que mientras el iniciado de tercer grado se mueve en los menesteres de su vida cotidiana disfruta conscientemente de las posibilidades de su plano mental y cuando por la noche deja el cuerpo físico recobra maravillosamente esplayada la conciencia del mundo del espíritu de vida. Igualmente nos instruye que el iniciado de cuarto grado es consciente del mundo del espíritu de vida aunque actúe en el plano físico y al dejar el plano físico mediante el sueño o el éxtasis meditativo se traslada su conciencia a la inefable gloria del mundo del espíritu divino. Estos tres puntos son fundamentales para tener una idea de cómo funcionan los estados de conciencia en estos iniciados durante el momento de su actuación en el cuerpo físico y cómo durante el sueño, la meditación o el éxtasis están empezando a trabajar conscientemente en el plano de inmediata mayor sutilidad. Y para terminar queremos dejar en todas y cada una de nuestras conciencias lo que nos dice el iniciado Ragocini. Tenemos que aprender a refinar el sentido de la sensibilidad y de la conciencia para ir alcanzando los diferentes estratos e ir pasando por los diversos procesos iniciáticos penetrando la conciencia y el ego a través de los mundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!